Las granjas avícolas en donde se aplican las medidas sanitarias establecidas por el ICA en infraestructura, plan de vacunación y manejo responsable de residuos son certificadas como bioseguras. Pues para el grupo empresarial y para nosotros los técnicos de campo y todas las personas que dependemos del sector, pues vemos con vital importancia o con gran importancia la certificación de las granjas como bioseguras. Mejoramos el estatus sanitario, evitamos la entrada de enfermedades, hacemos un mejor control sanitario. ¿Qué beneficios nos traen? Reducciones en las mortalidades, mejores parámetros zootécnicos, mejor desempeño del pollo y mayores ingresos y reducciones de costos. Tenemos en este momento certificado ya en el departamento el 79.5% de nuestras granjas. Es un proceso que se ha dado gracias a la colaboración de los avicultores, de FENAVI y a todo el empeño que nosotros como instituto le damos cumpliendo con nuestra misión de velar por la sanidad agropecuaria de todo el país. Para obtener productos avícolas de calidad en estas granjas, el ciclo del pollo es permanentemente monitoreado. Desde la generación de huevos sanos y fértiles en las granjas reproductoras, los cuales son llevados a la planta de incubación. Aquí almacenamos el huevo durante 7-8 días, luego lo pasamos a un proceso que se llama precalentado para tratar de compensar o alcanzar la temperatura que tiene la máquina incubadora. Durante 5 horas lo tenemos ahí, luego sí lo pasamos a la máquina incubadora. A los 18 días lo retiramos de la máquina incubadora y hacemos un paso a la máquina nacedora, que es donde finalmente van a hacer el pollito. Después de la selección, clasificación y vacunación, los pollos son despachados a la granja de engorde. Es una granja con una capacidad instalada para 180.000 aves. En este momento tenemos la capacidad instalada a full. Estamos a una densidad de 14 aves por metro cuadrado. Y en este momento estamos terminando o estamos finalizando la etapa del pollo de engorde. En este momento el pollo cuenta con 34 días de edad. La producción avícola en el departamento del Quindío pienso que es una de las mayores generadoras de empleo, de mano de obra. Para ser un departamento tan pequeño se concentra demasiada avicultura. En el departamento el fuerte nuestro es el pollo de engorde. Entonces, pues de ahí dependemos muchas familias, muchas empresas y pues es un gran impulsador de mejora en la calidad de vida de los quindianos. El ICA continúa trabajando en la certificación de granjas como bioseguras para fortalecer la producción avícola nacional, evitar enfermedades de control oficial y lograr que sus productos sean sanos y seguros para el consumo humano.